Música Lo más importante en relación a la película que hicimos con los chicos en Villaquilino Es que le hicieron bien los mismos Ellos editaron, ellos filmaron, ellos producieron Ellos pensaron lo que había que hacer Ayudamos a que el trabajo de ellos se pudiera hacer realidad Y eso es tal vez lo más importante de nuestro trabajo en Villaquilino Que nosotros les ofrecemos una oportunidad a los chicos Para que ellos sepan que con sus propios medios Con sus propios conocimientos, con las cosas que saben Ellos pueden proyectar su propia vida No solo proyectarla en imágenes Sino proyectarla pensando lo que desean ser Lo que se proponen hacer O sea, hacer el mundo en el que ellos desean vivir Esto es una cuestión muy importante Creo que ha permitido o está permitiendo el trabajo en la Villa El que los chicos y sus familias empiecen a expresarse Y también a encontrarse Encontrarse en la plaza Empezar a utilizar los espacios públicos que hay en el pueblo A gustar, a sentir placer por mostrar los distintos lugares que hay en su propio pueblo Esto me parece como muy espectacular Además, lo importante es que esto no lo hacen solos Sino que lo hacen con otros Lo hacen con sus vecinos Los hacen con sus amigos Los hacen con personas extrañas Que también están dispuestos a cooperar con ellos Como es el caso de Mateo Como es el caso de Valle Como es el caso de cada uno de los integrantes de Ideas Que para cada actividad se suma Para que esto que las personas de Villa Quilino desean producir Pueda ser producido El trabajo que se hace en el Centro Cultural Quilino Busca el protagonismo de los niños y jóvenes De la Villa Sobre todo para revalorizar y re-adaptizar la cultura local Para que no se pierda Así también lo que buscamos es Recuperar y atraer a la gente otra vez A los espacios públicos Como lugares de encuentro De juntar y hacer cosas juntos En relación al cine Ha sido impresionante ver Como cada uno de ellos gozaba Lo que habían creado O sea, haber puesto en marcha Un proceso de creación Que luego puede ser manifestado Con otros, para otros Al servicio de otros Lo más divertido Lo más divertido Fue La presencia De Los animalitos Por ejemplo En casa de Betty Los chicos estaban muy atentos Escuchando la explicación del vino Y de pronto Un ganso El único ganso que tiene Es la granja La quemoja con agua Tiene que estar toda desarmada en el agua Otra situación muy divertida En esta película En esta entrevista Fue cuando Llegamos a la casa de Peppa Y estaban los perros Hay perros que Estaban bastante pulgosos Porque se rascaban Y estaban ahí Queriendo ser presencial Ser primeras estrellas De la película Otra cosa muy graciosa Fue en la casa De Don Carlos En Carlos Ferrer Él estaba muy, muy atento Tejiendo su trenza Y tratando de enseñar Cómo se teje una trenza Bueno, y la gallina Una gallina ahí Que se paseaba Y bueno Como queriendo aprender A trenzar también, ¿no? Otra historia muy divertida Muy graciosa Fue cuando En mi casa Estaba aislando lana Y Guadalupe Me espiaba Con un Canutito Que hizo Con un cartón O con un papel Y ella A través de eso Como si fuese Una mira telescópica Que me miraba Y menos divertido Fueron mis gatos Porque a mi gato Se ve que mucho No le gustan los chicos Entonces Se mantuvieron así Lejos Esos efectos Es lo que Lo que hace A que el lugar Sea El campo Que sea El chiquilino Yo creo que Esa es parte De los ruiditos Con novela Yo me imagino Que sueño Con Las caras De estos niños Cuando vean Sus Imágenes En internet Cuando Lo que hacen Sepan Que no es solo Para ellos Sino que Para todo el mundo Que puede ser Compartido Con todo el mundo Las cosas que ellos Hacen son importantes Lo más importante También es que Lo que ellos saben Y lo que ellos hacen Es lo más importante ¡Graciasfot timely!